Por siempre y para siempre Ya conquistamos tu corazón Sobre de mis ojos como te han llorado Sobre de mi corazón porque aún te sigue amando Si tu cuerpo ya no está, acariciarlo no puedo Si tus labios ya no están, ya no tengo tus besos Cuando llega la noche y me encuentro tan sola Como duele vivir si no estás junto a mí Me falta tu sonrisa, no veo en tu mirada No tengo las caricias que tus manos me daban Cuando llega la noche y me encuentro tan sola Como puedo vivir si no estás junto a mí Música Música Pobre de mis ojos Que siguen llorando por tu amor Música Sobre de mis ojos como te han llorado Sobre de mi corazón porque aún te sigue amando Si tu cuerpo ya no está, acariciarlo no puedo Si tus labios ya no están, ya no tengo tus besos Cuando llega la noche y me encuentro tan sola Como duele vivir si no estás junto a mí Música Me falta tu sonrisa, no veo en tu mirada No tengo las caricias que tus manos me daban Cuando llega la noche y me encuentro tan sola Como puedo vivir si no estás junto a mí Así, así Larson Vázquez Siempre en tu corazón Son Escucho tus palabras Decías que me amabas Me ojo en el silencio Como se hace en la mañana Cuando llega la noche y me encuentro tan sola Como duele vivir si no estás junto a mí M.C.A. Estudio 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 M.C.A. Estudio